El FBI puede hackear servidores en el extranjero sin previa autorización judicial si albergan sitios web criminales, declaró la Fiscalía de Estados Unidos durante el juicio contra Russell Britt por el caso Silk Road, según informa el portal Firewaller. Durante la última audiencia del juicio, Russell Britt, supuesto creador de la página Silk Road, en la que se vendían artículos ilegales, calificó de imposible las explicaciones dadas por los representantes gubernamentales sobre la forma en que localizaron el portal. Supuestamente su IP se filtró a través de un captcha para identificarse en el sitio web, por lo cual las autoridades habrían hackeado el sitio para encontrar la ubicación física del lugar. Ante ello Serrin Turner, ayudante del Fiscal Federal, declaró que incluso si el FBI hackeó el servidor de Silk Road, esto no es ilegal ni se encuentra restringido por la cuarta enmienda que protege a los ciudadanos estadounidenses de detenciones arbitrarias, ya que los servidores se encontraban en territorio extranjero. Además, agregó que en todo caso Silk Road albergaba un sitio criminal, por lo cual sería razonable que el FBI lo hackeara para encontrarlo, ya que esto simplemente se puede considerar como una inspección a bienes extranjeros que contiene evidencia criminal, para lo cual no se necesita una orden judicial. Desde 2013 la detención de Ulbricht por el caso Silk Road ha renovado el debate sobre la regulación y los límites que se pueden tener en el ciberespacio. Para unos, Ulbricht es visto como un defensor de la libertad en la red, mientras otros, basados en los cargos presentados por el ECB y lo condenan por haber organizado y operado el portal donde se podían adquirir drogas, armas, pasaportes ilegales, entre otros.